Detención domiciliaria para Esbonco Matkovic Rivera. Nos trasladamos en vivo hasta nuestra unidad móvil, José Elio Alba y más repercusiones. Adelante. Perfecto, estamos con Gary Prado, que es su abogado, que nos amplía. ¿Cómo es que se llega a esta decisión por parte de los vocales? Muchísimas gracias. El mes de enero de este año solicitamos la cesación de la detención de Esbonco Matkovic, que ya llevaba 7 años y 11 meses en esa condición, por una razón de salud. Esbonco tiene un serio problema en la columna vertebral, dos vértebras con disco colapsado y un desplazamiento de una vértebra. Entonces, argumentamos, presentamos certificados médicos de estudios clínicos y certificados médicos forenses que acreditaban la condición. El tribunal no quiso valorar esta prueba y resolvió que, como nunca lo había visto Esbonco pedir salidas de emergencia ni hospitalizarse, no estaba enfermo. Por lo tanto, rechazó la solicitud. Esa solicitud rechazada fue apelada y la apelación se tramitó el día de hoy en la Ciudad de La Paz. Mis colegas Álvaro Melgarejo y Alberto Morales estuvieron a cargo en la Ciudad de La Paz de sustentar la apelación y el Tribunal de Alzada, que en este caso es la Sala Penal Tercera de La Paz, concedió a Esbonco lo que se había solicitado. Detención domiciliaria, le he impuesto la medida de arraigo, la medida de dos escoltas, dos garantes solventes para, en caso de fuga, que ellos financien su captura y escoltas policiales en el domicilio en el que él va a prestar su detención domiciliaria. Pero además, el permiso para salir dos veces al día a la fisioterapia que, de urgencia, necesita tratarse. ¿Qué implicaría esta detención domiciliaria? ¿Él va a poder realizar algún tipo de actividad, algún tipo de trabajo? ¿De cuántas horas está detención? No, la detención domiciliaria significa que en vez de estar en la cárcel, va a estar en su domicilio. Pero la ventaja es que él de su domicilio va a poder salir dos veces al día, en la mañana temprano y en la tarde al final, a hacer fisioterapia y rehabilitación para su columna, que es muy importante. Él no puede salir libremente del domicilio, por eso va a tener escoltas que controlen ello. Él va a tener que cumplir con seguir yendo a las audiencias de juicio. Está perfecto. De aquí a un tiempo, cuando Esbonco recupere su columna, su facilidad para estar sentado de pie, etc., ya podremos pedir permiso de trabajo. Pero ese es un paso más adelante. Lo importante hoy es que sale de la cárcel con motivo de salud para rehabilitarse, que es urgente su necesidad. ¿Era lo que se esperaba que se pueda dictaminar esto? Es lo que se pidió. Pero lamentablemente el tribunal que juzga, que es el que debe velar por los derechos y las garantías de las personas, se somete permanentemente a la presión del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía. No escucha los razonamientos, no valora la prueba que le presentamos, y hemos tenido la suerte de que una sala penal sí lo ha hecho en calidad del Tribunal del Sado. ¿A qué hora estaría llegando a Santa Cruz? Él va a llegar alrededor de las nueve de la noche de la Ciudad de La Paz, todavía va directo a Palma Sola, tiene que cumplir con estos trámites de arraigo, de presentar los garantes, que se verifique su domicilio, y luego, estimo, en una semana, él podrá ya salir del penal después de prácticamente ocho años de haber estado privado de libertad ilegalmente. ¿Qué es lo que le ha representado a Esbonco todo este tiempo dentro del penal? Muchas pérdidas, ¿no es verdad? Él ha perdido prácticamente su edad productiva, desde sus treinta y algo hasta sus treinta y nueve años actuales, ha perdido demasiado de su vida, ver crecer a su hijo, para él ha significado algo muy duro, como lo están significando para Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, que son los otros prisioneros de este gobierno. Muy bien, muchas gracias. Ahí la palabra del abogado de Esbonco, Matkovic, luego de que se le haya dado arresto domiciliario.